Este cuento se llama Vaya Rabieta. Fue escrito por Mireille Dallans. Vaya Rabieta. ¿Qué tenemos ahí? Hay una cajita, ¿cierto? Una cajita con algo rojo. Vamos a ver de qué se trata. Tenemos un personaje. Roberto ha pasado un día muy malo. Quítate las zapatillas de tenis, dice su padre. Ahí van, dice Roberto. Hoy para cenar hay espinacas. ¿Estás de broma? Dice Roberto. Sube a tu habitación, dice su padre. Bajarás cuando te hayas calmado. No creo, responde Roberto. Y arriba, en su habitación, Roberto nota una cosa terrible que sube. Sube, 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 hasta que... ¡Rá! Sale de golpe. Hola, le dice la cosa. ¿Qué quieres hacer? Todo lo que quieras, dice Roberto. ¡Vale, dice la cosa. Empezaremos por aquí. Y, ¡jup! La colcha sale volando. La cosa había botado el cobertor de la cama, con todos los almohadones. ¡Qué macizo! Crac, la mesita de noche. ¡Pum! La lámpara. Estaba botando todo. ¡Miren lo que botó! El estante con todos los libros. ¡Salta! ¡Wow! Botó todos los libros y todos los juguetes de Roberto. ¡Miren la cara de Roberto! Vamos a ver qué más hizo esta cosa. A ver, a ver, a ver. Y después, la cosa se acerca al cofre de los juguetes. ¡Espera! ¡Esto no! Dice Roberto. ¿Me oyes? ¡Detente! Pero miren lo que pasó. ¡Tonto! ¡Mi camión preferido! ¿Qué te ha hecho este bruto? No te preocupes. Ahora te arreglo. Y tú, vete, animal. ¡Oh, mi lamparita! Espera que te pongo bien. Y mi almohada. Toda liada. Y mi libro preferido. Te ha arrugado todo. ¡Pobrecito! Bueno, ahora ya estás mejor. Y Roberto fue ordenando todas las cosas que había botado. La cosa. ¡Ah! Estás aquí. Ven que te atrapé. Miren cómo estaba de pequeñito. ¡Ah! A la caja. Y quietecita. Y guardó la cosa en una cajita de color azul. Y luego Roberto dijo, papá, ¿queda postre? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Oh! 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 Gracias.